Eh... te tengo que contar algo. Es que... no sé por qué empezar. ¿Sabes? ¿Sabes lo que me contabas? Lo que te pasaba en... Pues... digamos que estoy en una situación similar. ¿Qué es lo que te pasa? Que no puedo vivir en paz. En el colegio. ¿Y desde hace cuánto? Tres años. ¿Y te lo llevas callando todo este tiempo? Es que... tengo mucho miedo. Es normal. Tengo... miedo, yo qué sé, a que me pegue. Tienes que contarlo. Buscar ayuda. Sí. Para que después me amenazen y me peguen, sí. Si no lo cuentas nunca conseguirás ayuda. Si lo cuentas... Pues... Es que no sé qué hacer. Tengo mucho miedo. Pues... Yo te puedo ayudar. Gracias. Tú lo hiciste en su momento. No sabía lo que hacía. Pero... Pero hiciste lo correcto. Supongo. Bueno. Gracias.